Hola, ¿qué tal? Como sabes, en esta vida hay riesgos en prácticamente todas las decisiones que tomamos. Hoy estamos en la víspera de fechas en donde te pediremos no tomar ningún riesgo innecesario para tu salud. Reflexiona y entiende que las consecuencias podrían ser fatales para ti y tu familia. Es común que muchas familias queretanas celebren Halloween, sobre todo los menores de la casa, quienes disfrutan disfrazarse y salir a pedir dulces. Posteriormente vienen las tradicionales celebraciones de nuestro país, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Muertos, cuando visitamos a nuestros seres queridos en los panteones. Hacemos un llamado a tu prudencia, a fin de que celebres el próximo Día de Muertos y recuerdes con cariño a aquellas personas importantes que ya partieron en la intimidad de tu hogar. Ya sea con un altar muy mexicano o con una simple veladora, con una foto o comiendo el platillo que más les gustaba. Esta vez no haya que salir. Los panteones municipales permanecerán cerrados los días 1 y 2 de noviembre. Tampoco hay motivo para poner en riesgo a los menores de la casa, permitiéndoles salir a pedir dulces o lo tradicional calaverita. Este próximo fin de semana largo, ciérrale la puerta de tu casa al virus. No te expongas ni a tus vecinos, familiares o amigos. Identifica desde ahora los riesgos vinculados a estas actividades. Conglomeraciones de personas sin sana distancia. Cantos, gritos y aumento del volumen de la voz que incrementan el riesgo de que el virus llegue hasta ti. Intercambio de dulces y contacto con objetos o superficies que pudieran haber sido contaminadas. Consumo de golosinas y alimentos sin la precaución debida. Mayor riesgo de autoinoculación al llevarse manos contaminadas a ojos, nariz o boca. Por favor, deja de engañarte. Podrás seguir afirmando una y otra vez, no pasa nada hasta que pase. En estas celebraciones, el virus puede estar tocando a tu puerta. No le abras. Ten presente que se trata de actividades que te ponen en riesgo por la cantidad de virus con la que entras en contacto, que es la carga viral, por el tiempo que estás expuesto y por la cantidad de transmisores asintomáticos con quienes podrías tener contacto. La decisión está en tus manos. No asumas el riesgo de contagiarte a cambio de convivir con tu familia y amigos. No pongas en riesgo tu fin de año. No conviertas una fecha especial en el recordatorio de una tragedia. El costo puede ser muy alto. Por el contrario, tarea a tus seres queridos la oportunidad de vivir estas celebraciones de manera diferente. Disfrázate y comparte fotos y videos con tus seres queridos. Escribe calaveritas literarias. Adorna tu casa. Busca formas creativas de pasarla bien con quien vives. Disfruta de recorridos virtuales por las 12 ofrendas de Día de Muertos a través del Facebook Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Encuentra diversas actividades en línea para chicos y grandes en la página diademuertosquerétaro.com y en las redes sociales de las Secretarías de Cultura y Turismo del Estado de Querétaro. Honra a tus difuntos defendiendo tu vida. Que pases un fin de semana tranquilo y en paz. Cuídate y cuida a los tuyos. Gracias. 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 Gracias.